Noruega, julio de 2011. Una bomba explota en el centro de Oslo y mata a ocho personas. En una isla a 40 kilómetros de allí, más de 500 adolescentes corren para salvarse perseguidos por un hombre armado. Durante tres horas aterradoras, 77 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas. ¿Cómo pudo un hombre solo causar tanto caos y destrucción? ¿Y por qué no le pararon antes? Los desastres no suceden porque sí. Son desencadenados por una serie de acontecimientos. Descubriremos las pistas y qué sucedió en esos segundos catastróficos. La masacre de Noruega. Yo estuve allí. Noruega. Tairi-Fjorden. 40 kilómetros a las afueras de Oslo, la capital. 22 de julio de 2011. En la pequeña isla de Utoya, el Partido Laborista Noruego celebra su campamento de verano anual. Hege Hauland es uno de los 500 adolescentes del campamento. Era el paraíso donde los chicos iban a hablar, aprender sobre política y hacer nuevos amigos. Cuatro en punto de la tarde. Tuve que ir a cargar el teléfono. Cuando estaba en los pasillos, escuché que había explotado una bomba en Oslo. El padre de Hege es un alto cargo de la policía en la capital. ¿Papá? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? He oído algo de una bomba. ¿Estás bien? Me dijo que iba de camino al trabajo y que no le molestase. En el pasillo también está Elisa Mire. Hege me contó lo de la bomba en Oslo. Y después nos lo contaron en una reunión informativa. Cuatro y media de la tarde. Chicos, prestadme atención, por favor. Los organizadores del campamento reúnen a los adolescentes. Nos dijeron que mantuviéramos la calma, que no iba a pasar nada, que estábamos a salvo porque estábamos en una isla en medio de la nada y que no nos iba a pasar nada. Johannes Dale Giske, de 21 años, trabaja en el ferry que conecta la isla con el continente. recibe un mensaje en su walkie-talkie. Dijeron que había un policía que quería ir a la isla. Salí de la reunión, llamé al capitán y le dije que había un policía que quería ir a la isla. Y le dije, de acuerdo, nos vemos en el barco. cuando llegamos al otro lado, vimos que el policía llevaba un rifle enorme y una pistola en la pierna. me pareció que tenía pinta de policía y no le di mayor importancia. Dijo que era de la policía secreta y que iba a comprobar si había bombas en la isla. cinco de la tarde y quince minutos. El director del campamento y el guarda de seguridad van a hablar con él. Las armas que lleva les parecen sospechosas. escuché disparos. Miré a mi izquierda y a treinta metros de mí este tío estaba disparando. Alexandra Peltre está con Hege y Elisa en el edificio. Primero pensamos que eran petardos o fuegos artificiales. La gente empezó a ponerse nerviosa y a mí me pareció todo un poco excesivo porque nos acababan de contar lo de la bomba. vi a un policía afuera junto a la zona de acampada. Iba armado pero se estaba paseando. Pensé que había venido a detener a los asesinos pero me equivocaba. acababa de dispararle a alguien salid todos todos fuera de aquí. Salid todos de aquí. Cundió el pánico y yo empecé a gritar también. Corred, salid todos de aquí. La gente empezó a correr no sabíamos qué hacer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Salieron todos corriendo y llegaban uno tras otro al barrio. La sensación general era de emergencia. Había que salir de la isla cuanto antes. Johannes y ocho personas más consiguieron escapar. Esperad. Esperad. Los de allí, parad. Volver. Volver. Vi como se alejaba el ferry. Intentamos llamar su atención moviendo los brazos en el aire pero el barco siguió alejándose. Cinco y veinticuatro minutos de la tarde. Más de quinientas personas siguen atrapadas en la isla. Seiscientos metros de agua helada los separan de la libertad. El hombre armado está en el campamento en el centro de la isla de Utoya. Julie Brenes está en su tienda. Llama a su madre. mamá, 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 hay un loco suelto que está matando a todo el mundo. Me llamó y me dijo, mamá, hay un loco disparando. Estoy intentando llamar a la policía pero no lo consigo. Vi que temía por su vida. En ese momento me di cuenta de que podría perder a mi hija. Mamá, mamá, mamá. No, mamá. торы Yo intenté distanciarme de la situación y lo único en lo que podía pensar era en sobrevivir. Me quedé con la gente que conocía para estar a salvo. Se escuchaban disparos constantemente. Cuando no los escuchamos sabíamos que pasaba algo peor. Los disparos solo paran cuando el asesino recarga su arma. En la orilla norte, Hege llama a su padre. Está en una reunión con Delta, la unidad antiterrorista noruega. Consigue hablar con el comandante de Delta. Le pregunté, ¿cuándo vais a venir a salvarnos? Y dijo, en una hora. Pero vamos de camino. El asesino se acerca a la casa en la costa norte. Elisa está hablando por teléfono con su madre. En la tele han dicho que va vestido de policía. A su madre le preocupa que la confunda con un policía de verdad. Si veía a dos o más, podía salir. Pero si veía solo uno, debía quedarme donde estaba. No debía fiarme de nadie. Después, vimos movimiento en el bosque. Colgué el teléfono. Estamos seguros. Ya podéis salir. ¡Salid todos ya! Ahí fue cuando decidí saltar al agua, porque no me lo creí. ¿Estamos seguros? ¡Estamos seguros! Ya podéis salir todos. Sabía lo que nos esperaba. Y unos segundos después... ¡No! ¡Por favor, no! Empezaron los disparos otra vez. ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! Cerré los ojos. Me puse las manos en la cabeza. Me quedé muy quieta y fingí que estaba muerta. ¡No! Antes de levantarme, no vi nada. Después, vi que muchos estaban muertos. Hege fue una de las personas que salieron de la isla nadando. Una embarcación de recreo la rescató junto a otras personas de las gélidas aguas. Seis de la tarde y quince minutos. En la isla, Julie sigue intentando escapar. Le manda un mensaje de texto a su madre. Estamos escondidos en las rocas de la costa. Ten cuidado. Te sientes impotente cuando estás a cientos de kilómetros de tu hija. Y no puedes ayudarla de ninguna manera. Alexandra y sus amigos han conseguido llegar al sur de la isla. Vimos que llegaba un helicóptero. Pensando que era la policía, hubo quien salió de su escondite. ¡Ayudadnos! ¡Socorro! ¡Estamos aquí! Se acercó y la gente empezó a gritar y hacer gestos. Pero el helicóptero no llegó a aterrizar. De hecho, era un equipo de televisión. De repente, apareció un hombre. ¡Ayúdennos, por favor! ¡Por favor! Me giré y le miré directamente a los ojos. Seis y veinticinco minutos de la tarde. Un grupo de agentes de Delta llegan a la isla. Tayer Klebengen supervisa la operación. Cuando iban de camino hacia el muelle, escucharon los disparos desde la parte sur de la isla. Vieron a personas en el muelle. Así que, en cuanto llegaron a la isla, fueron al sur directamente. Los Delta ven al asesino. ¡Alto! Vieron que llevaba un chaleco abultado. Así que pensaron que podía ser un cinturón bomba. Le ordenan que se detenga. Siguió avanzando hacia mis hombres. ¡Alto! En el último momento, uno de los hombres vio que no era un cinturón bomba. A la vez, la persona siguió nuestras órdenes. Pero faltó muy poco. Casi lo matan. Seis de la tarde y treinta y cuatro minutos. En poco más de una hora, el hombre había matado a 69 personas en la isla, casi todos adolescentes. La hija de Marianne Bremes, Julie, está entre los que consiguieron escapar ilesos. Llamé a mi madre y a mis amigos llorando y les dije que estábamos a salvo, que habíamos conseguido salir de la isla. Le dije que la quería. Me dijo que ella también me quería. Y fue un momento muy conmovedor. Para Alexandra, la pesadilla no había terminado. Le dispararon en la pierna y la llevaron al hospital en Oslo, donde tuvieron que operarla tres veces. La bala me atravesó limpiamente. El asesino es rápidamente identificado como Anders Breivik, un noruego de 32 años. Tras arrestarlo, confiesa ser el autor de la masacre de Utoya y de la bomba en Oslo. En total mató a 77 personas e hirió a 200 más. Es el atentado más sangriento en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a revisar lo que sucedió hasta llegar al 22 de julio para averiguar cómo un hombre pudo causar semejante caos y destrucción y por qué no lo detuvieron antes. Después del arresto de Breivik, la policía descubrió que antes del ataque mandó un manifiesto por e-mail llamado 2083 Declaración Europea de Independencia. Lo envió a más de mil personas de derechas de todo el mundo. El documento es un relato escalofriante de cómo preparó meticulosamente los ataques a la élite liberal noruega. Su objetivo principal es el partido laborista en el poder en ese momento al que acusa de permitir que los extremistas musulmanes gobiernen el país. Helge Luras, analista de seguridad, ha investigado cómo planeó los atentados Breivik. Parece que Breivik se inspiró en las técnicas y métodos que usan los grupos yihadistas y radicales en el sur y el centro de Asia. Sobre todo en Pakistán, Afganistán e India. Copiando las tácticas de sus enemigos, Breivik creará el caos con múltiples ataques que dividen y confunden a las fuerzas de seguridad. Primero, hace explotar una bomba en la oficina del primer ministro en el centro de Oslo. La explosión sorprenderá al gobierno y facilitará la segunda fase de su plan. Con la alerta en el gobierno, las juventudes laboristas dejarán entrar sin problemas a un agente de policía armado en la isla de Utoya. Hay que analizar muchos elementos para poder hacer algo así. Tuvo la capacidad de predecir lo que pasaría y lo difícil según sus propias palabras que sería realizar su misión. Tres de la tarde del día del atentado. Breivik conduce una furgoneta blanca a la sede central del gobierno en el centro de Oslo. El guarda de seguridad Thor Inge Christoffersen monitoriza las cámaras de seguridad desde el sótano de las oficinas gubernamentales. Tenemos que mover coches de esa zona a diario. Breivik aparca la furgoneta en la entrada principal de la oficina del primer ministro y el departamento de justicia. No se puede aparcar ahí. Así que intentamos encontrar al conductor y mover el coche. rebobiné la grabación y vi a un hombre salir del coche. Llevaba lo que parecía un uniforme de una agencia de seguridad privada. Cuando intenté encontrarlo con las cámaras no lo vi. A dos calles de allí Andrea Solsen va de camino a casa. Lo vi y me parecía un policía que venía hacia mí por la derecha. Llevaba casco y vi el distintivo en la ropa. Minutos después vio al mismo hombre al volante de un Fiat plateado. Ahí fue cuando empecé a sospechar porque iba en dirección contraria en una calle de dirección única. Apunté el número de la matrícula. Tres de la tarde y veintidós minutos. De vuelta en la sala de control de grabaciones Thor inspecciona las imágenes de la furgoneta para ver si tiene marcas que la identifiquen. Cuando conseguí ver la matrícula la furgoneta explotó. La bomba destroza los edificios gubernamentales y crea el caos completamente. Mueren ocho personas. Más de doscientas resultan heridas. Cuando Andrea se enteró de la explosión todo tuvo sentido. pensé vale esto es algo que debería contarle a la policía puede que sea importante. La policía ahora tiene una descripción del sospechoso además de los datos de su coche y la matrícula. Preocupados por la posibilidad de que se produzcan más explosiones la policía decide evacuar la zona. Sin cordón policial ni puntos de control Breivik se dirige hacia su segundo objetivo la isla de Utoya. La primera fase de su plan ha sido un éxito. El líder del sindicato de la policía Arne Johannensen ha analizado los errores de seguridad que permitieron colocar una bomba en la puerta del edificio del primer ministro. Fuimos ingenuos al pensar que estas grandes tragedias pasan en todas partes pero no en Noruega. Normalmente los edificios gubernamentales suelen estar custodiados y son inaccesibles al público en general. Ningún otro país excepto Noruega tiene niveles de seguridad tan bajos como los nuestros en los edificios importantes. Estamos orgullosos de ser una sociedad abierta en la que todos nos podemos mover con libertad donde todo el mundo puede hablar con los políticos. tras el 11-S Noruega no se preocupa de los ataques terroristas. En 2006 un informe de seguridad confirma que los edificios gubernamentales de Oslo son particularmente vulnerables. El reportaje filmado en aquella época es escalofriante y profético. Las cadenas que rodean el edificio no son muy disuasorias. cualquiera podría aparcar un coche lleno de explosivos en la puerta del edificio. El gobierno decidió cerrar el acceso principal al público. Pero cinco años después del reportaje las autoridades locales siguen trabajando para cerrar la calle al tráfico. Es totalmente absurdo. Llevamos años esperando para tomar una decisión política muy sencilla como es cerrar una calle. Johannensen cree que el retraso ejemplifica la complacencia de Noruega y la falta de urgencia en resolver los problemas de seguridad. Yo lo llamaría parálisis. Parálisis política. Nadie quiere asumir la responsabilidad. El 22 de julio de 2011 la calle seguía abierta. Breivik puede aparcar su furgoneta llena de explosivos junto al edificio del primer ministro. Sin embargo, para que el plan de Breivik funcione la bomba tiene que tener la potencia suficiente para causar destrucción a gran escala. Decide construir un artefacto de 950 kilos de fertilizante. Para financiar su construcción produce y vende diplomas universitarios falsos por Internet con los que gana más de 600.000 dólares que oculta en cuentas bancarias de todo el mundo. En mayo de 2009 funda una empresa agrícola para que sirva de tapadera de su bomba de fertilizante con la que puede comprar 6 toneladas de fertilizante sin levantar ninguna sospecha. Como agricultor puedes comprar o podías hasta julio de 2011 comprar fertilizante sin problemas. Pero una de sus compras alerta a las autoridades. en diciembre de 2010 compra un componente para un detonador nitrato de sodio de un proveedor químico polaco. El proveedor está en la lista de Global Shield una organización de vigilancia mundial que controla el comercio de productos químicos peligrosos. Ocho meses antes de los ataques Global Shield envió un informe al departamento de inteligencia noruego el PST en el que se incluye una lista de noruegos que compraron productos químicos potencialmente peligrosos de Polonia. Las autoridades nos dieron 41 nombres y el de Breivik estaba entre ellos. El agente del PST encargado del caso deja la oficina poco después de recibir el informe. No entrevistan a Breivik y no lo colocan en ninguna lista de vigilancia. Si lo hubieran puesto en una lista de vigilancia el PST hubiera tenido información adicional así que hubiera sido legal y hubiera estado justificado investigar las actividades de Breivik. Breivik sigue comprando productos químicos peligrosos en Polonia. Si el departamento de inteligencia lo hubiera sabido podrían haber empezado una investigación. Sin embargo Luras cree que es muy probable que Breivik escapase del radar de inteligencia. Si no llega información durante los cuatro meses siguientes están obligados a descartar la información. Las compras de Breivik no incurren en investigación alguna. Así que tiene toda la libertad para fabricar su bomba. La siguiente vez que Breivik es identificado como un riesgo es cuando intenta comprar pistolas un rifle automático y una pistola semiautomática. En Noruega es muy común cazar lo que quiere decir que mucha gente tiene rifles. sin embargo los cazadores no necesitan pistolas semiautomáticas. Para tener licencia para llevar un arma como esa tiene que practicar de forma habitual en un club deportivo un club de armas. Desde noviembre de 2010 a enero de 2011 Breivik va a 15 clases de entrenamiento en un club de armas en Oslo. Solicita la compra de una pistola semiautomática. En un principio la policía rechazó su solicitud y le llamaron para pedirle más información. Breivik explica que se está preparando para una competición que ha cambiado las normas para incluir pistolas de ese calibre. La historia es confirmada por el club. La última oportunidad para detener a Breivik antes de los ataques acaba de esfumarse. Ahora le toca a los servicios de seguridad noruegos detenerlo el día de los atentados. una vez la bomba ha detonado la clave es el tiempo de reacción al asalto a la isla de Utoya. Pero una hora después de que haya muerto la primera víctima la policía aún no ha llegado. cada minuto cuenta y el hecho de que se dejase capturar significa que la policía hubiera podido detener la matanza en el momento en que lo hubieran capturado. El hecho más escalofriante es que Breivik podría haber sido detenido antes si no hubiera sido por los problemas de transporte y comunicaciones. una vez que se producen los primeros disparos empiezan a llegar las llamadas a la policía pero hay un problema en Noruega las llamadas de emergencia se desvían no a una centralita sino a una comisaría local en este caso la de Honefos el centro tiene dos líneas así que es posible responder dos llamadas a la vez sin embargo el número de llamadas era muy alto así que abrimos más líneas entonces vimos que había 40 llamadas en espera intenté llamar a la policía tres veces pero no conseguí hablar con ellos me sentí un poco perdida porque nadie nos hacía caso y pensé que la policía podía no recibir el mensaje algunas llamadas llegaron y nueve minutos después del primer disparo Delta el cuerpo de élite de la policía noruega es alertado están en Oslo ayudando a asegurar el lugar donde ha explotado la bomba ahora es vital que lleguen a Utoya cuanto antes y detengan a Breivik pero la isla está a 40 kilómetros y Delta tiene que lidiar con el tráfico en hora punta y carreteras secundarias les lleva más de media hora llegar mientras tanto los jóvenes de la isla están indefensos los lugareños escuchan los disparos e intentan comprender por qué no llega la policía espero que la policía llegue pronto ¿por qué no se oyen las sirenas? de hecho dos agentes de policía están en el muelle del ferry están armados y tienen autoridad para enfrentarse a un hombre armado los Delta intentan contactar con ellos desesperadamente era muy importante ponernos en contacto con la policía local para decirles a dónde ir lo intentamos en repetidas ocasiones pero fue imposible el problema es que el sistema de comunicaciones de emergencias noruego estaba en pleno proceso de pasar de analógico a digital en julio de 2011 los Delta funcionaban con el sistema digital mientras la policía seguía con el antiguo sistema analógico conseguimos que nos transfirieran a la línea local pero la calidad era muy mala así que era casi imposible saber lo que pasaba como la policía local y los Delta mantenían contacto esporádico se pierde información vital no sabíamos si había un hombre armado o más de uno desde el muelle del ferry los oficiales creen que los disparos provienen de un solo hombre sin embargo los Delta están en contacto directo con los adolescentes de la isla y tienen más información el segundo al mando me preguntó si había visto a la persona si sabía cuánto sabía el sonido de cada bala que dispara Breivik resuena por toda la isla los adolescentes aterrorizados creen que hay más de una persona le dije que por los rumores que había escuchado pensaba que había cuatro personas disparando y que eran policías entendimos que había de tres a cuatro personas en la isla por tanto la policía local que podría haber detenido a Breivik recibe órdenes de esperar a que lleguen los Delta la incapacidad de determinar el nivel de amenaza tiene consecuencias trágicas como pensaban que se enfrentaban a varios hombres armados los Delta deciden enviar 23 oficiales armados a la isla de Utoya como el ferry no aparece dependen del barco de la policía local para llegar a la isla tenemos un barco en la comisaría de Nortre Busker en su empeño por ayudar el barco iba demasiado lleno el barco tenía 10 plazas y había demasiadas personas a bordo a los 200 metros el barco se para el barco estaba demasiado hundido en el agua y le entró agua dentro cuando intentaron ir marcha atrás el motor se paró mientras Breitvick continúa su matanza los Delta están atrapados en su barco y tienen que ser rescatados por una embarcación civil llegaron más tarde y la gente seguía muriendo los Delta llegan por fin a la isla a las 6 y 25 minutos de la tarde 55 minutos después de recibir la primera llamada de emergencia con todos estos datos podemos destacar los fallos que llevaron a la muerte de 77 personas y a más de 240 heridos cinco años antes de los ataques el gobierno de Noruega es alertado sobre posibles ataques de Al Qaeda a los edificios gubernamentales mientras los servicios de seguridad están concentrados en coger a los extremistas islámicos Anders Breitvick un ciudadano noruego planea un ataque terrorista contra la élite liberal cuatro años después Breitvick trabaja solo para construir una bomba con fertilizante y hacerse con un arsenal de armas mortales los servicios de inteligencia fracasan a la hora de identificar la amenaza interna de la extrema derecha y Breitvick pasa inadvertido una hora y 16 minutos antes de la tragedia Breitvick manda un manifiesto lleno de odio a los extremistas de derechas de todo el mundo después se prepara un cóctel de drogas para prepararse para los ataques faltan nueve minutos Breitvick conduce una furgoneta blanca al corazón del distrito gubernamental faltan diez segundos un guardia de seguridad intenta identificar la furgoneta mueren ocho personas muchas más resultan heridas con las fuerzas de seguridad distraídas Breitvick llega a la isla de Utoya cinco de la tarde y veinte minutos dos horas después de la explosión de la bomba Breitvick llega a la isla y dispara por primera vez el equipo de élite Delta recibe una llamada en cuestión de minutos la isla está a sólo 40 kilómetros de Oslo a diez minutos en helicóptero pero los Delta no tienen helicóptero deben recurrir a la policía o al ejército para pedir uno el 22 de julio no había helicópteros disponibles no les queda más alternativa que conducir media hora hasta Utoya los problemas de comunicación retrasan aún más a los Delta y durante más de una hora Breitvick campa a sus anchas la comisaría local recibe cientos de llamadas de la isla Breitvick dice haber llamado a la policía diez veces para entregarse pero sólo habló con ellos dos mientras las fuerzas de seguridad siguen sin llegar Breitvick sigue matando las fuerzas de seguridad estiman que los problemas de comunicación y de transporte retrasaron 16 minutos la llegada de los Delta se cree que más de 20 personas perdieron la vida durante esos 16 minutos en Noruega vivimos aislados de las realidades del mundo y eso hace que la gente viva ajena a las catástrofes en marzo de 2012 tanto la policía como el PST reconocieron los fallos operativos y se disculparon públicamente por no haber detenido a Breitvick antes de parte del PST me gustaría disculparme por no haber conseguido evitar el ataque terrorista el gobierno el gobierno noruego ha aumentado la inversión en servicios de inteligencia y ha mejorado los sistemas de comunicación y transporte de los servicios de emergencia Anders Breivick ha sido acusado de actos terroristas y asesinato se enfrenta a la pena máxima en Noruega 21 años en la cárcel tiene una descripción del sospechoso además de los datos de su coche y la matrícula preocupados por la posibilidad de que se produzcan más explosiones la policía decide evacuar la zona sin cordón policial ni puntos de control Breivick se dirige hacia su segundo objetivo la isla de Utoya la primera fase de su plan ha sido un éxito el líder del sindicato de la policía Arne Johannensen ha analizado los errores de seguridad que permitieron colocar una bomba en la puerta del edificio del primer ministro fuimos ingenuos al pensar que estas grandes tragedias pasan en todas partes pero no en Noruega normalmente los edificios gubernamentales suelen estar custodiados y son inaccesibles al público en general ningún otro país excepto Noruega tiene niveles de seguridad tan bajos como los nuestros en los edificios importantes estamos orgullosos de ser una sociedad abierta en la que todos nos podemos mover con libertad donde todo el mundo puede hablar con los políticos tras el 11S Noruega no se preocupa de los ataques terroristas en 2006 un informe de seguridad confirma que los edificios gubernamentales de Oslo son particularmente vulnerables el reportaje filmado en aquella época es escalofriante y profético las cadenas que rodean el edificio no son muy disuasorias cualquiera podría aparcar un coche lleno de explosivos en la puerta del edificio el gobierno decidió cerrar el acceso principal al público pero 5 años después del reportaje las autoridades locales siguen trabajando para cerrar la calle al tráfico es totalmente absurdo llevamos años esperando para tomar una decisión política muy sencilla como es cerrar una calle Johannensen cree que el retraso ejemplifica la complacencia de Noruega y la falta de urgencia en resolver los problemas de seguridad yo lo llamaría parálisis parálisis política nadie quiere asumir la responsabilidad el 22 de julio de 2011 la calle seguía abierta Breivik puede aparcar su furgoneta llena de explosivos junto al edificio del primer ministro sin embargo para que el plan de Breivik funcione la bomba tras el 11S Noruega no se preocupa de los ataques terroristas en 2006 un informe de seguridad confirma que los edificios gubernamentales de Oslo son particularmente vulnerables el reportaje filmado en aquella época es escalofriante y profético las cadenas que rodean el edificio no son muy disuasorias cualquiera podría aparcar un coche lleno de explosivos en la puerta del edificio el gobierno decidió cerrar el acceso principal al público pero cinco años después del reportaje las autoridades locales siguen trabajando para cerrar la calle al tráfico es totalmente absurdo llevamos años esperando para tomar una decisión política muy sencilla como es cerrar una calle Johansson cree que el retraso ejemplifica la complacencia de Noruega y la falta de urgencia en resolver los problemas de seguridad yo lo llamaría parálisis parálisis política nadie quiere asumir la responsabilidad el 22 de julio de 2011 la calle seguía abierta Breivik puede aparcar su furgoneta llena de explosivos junto al edificio del primer ministro sin embargo para que el plan de Breivik funcione la bomba tiene que tener la potencia suficiente para causar destrucción a gran escala decide construir un artefacto de 950 kilos de fertilizante para financiar su construcción produce y vende diplomas universitarios falsos por internet con los que gana más de 600 mil dólares que oculta en cuentas bancarias de todo el mundo en mayo de 2009 funda una empresa agrícola para que sirva de tapadera de su bomba de fertilizante con la que puede comprar 6 toneladas de fertilizante sin levantar ninguna sospecha como agricultor puedes comprar o podías hasta julio de 2011 comprar fertilizante sin problemas pero una de sus compras alerta a las autoridades en diciembre de 2010 compra un componente para un detonador nitrato de sodio de un proveedor químico polaco 77 personas y a más de 240 heridos 5 años antes de los ataques el gobierno de Noruega es alertado sobre posibles ataques de Al Qaeda a los edificios gubernamentales mientras los servicios de seguridad están concentrados en coger a los extremistas islámicos Anders Breivik un ciudadano noruego planea un ataque terrorista contra la élite liberal 4 años después Breivik trabaja solo para construir una bomba con fertilizante y hacerse con un arsenal de armas mortales los servicios de inteligencia fracasan a la hora de identificar la amenaza interna de la extrema derecha y Breivik pasa inadvertido una hora y 16 minutos antes de la tragedia Breivik manda un manifiesto lleno de odio a los extremistas de derechas de todo el mundo después se prepara un cóctel de drogas para prepararse para los ataques faltan 9 minutos Breivik conduce una furgoneta blanca al corazón del distrito gubernamental faltan 10 segundos un guardia de seguridad intenta identificar la furgoneta mueren 8 personas muchas más resultan heridas con las fuerzas de seguridad distraídas Breivik llega a la isla de Utoya 5 de la tarde y 20 minutos 2 horas después de la explosión de la bomba Breivik llega a la isla y dispara por primera vez el equipo de élite Delta recibe una llamada en cuestión de minutos la isla está a sólo 40 kilómetros de Oslo a 10 minutos en helicóptero pero los Delta no tienen helicóptero deben recurrir a la policía o al ejército para pedir uno el 22 de julio no había helicópteros disponibles no les queda más alternativa que conducir media hora hasta Utoya los problemas de comunicación retrasan aún más a los Delta y durante más de una hora Breivik campa a sus anchas la comisaría local recibe cientos de llamadas de la isla Breivik dice haber llamado a la policía 10 veces para entregarse pero sólo habló con ellos dos mientras las fuerzas de seguridad siguen sin llegar Breivik sigue por favor me giré y le miré directamente a los ojos 6 y 25 minutos de la tarde un grupo de agentes de Delta llegan a la isla Tayer Klebengen supervisa la operación cuando iban de camino hacia el muelle escucharon los disparos desde la parte sur de la isla vieron a personas en el muelle así que en cuanto llegaron a la isla fueron al sur directamente los Delta ven al asesino ¡Alto! vieron que llevaba un chaleco abultado así que pensaron que podía ser un cinturón bomba le ordenan que se detenga siguió avanzando hacia mis hombres ¡Alto! en el último momento uno de los hombres vio que no era un cinturón bomba a la vez la persona siguió nuestras órdenes pero faltó muy poco casi lo matan 6 de la tarde y 34 minutos en poco más de una hora el hombre había matado a 69 personas en el día perder a mi hija de una hora así no 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 si no no Yo intenté distanciarme de la situación Y lo único en lo que podía pensar era en sobrevivir Me quedé con la gente que conocía para estar a salvo Se escuchaban disparos constantemente Cuando no los escuchamos sabíamos que pasaba algo peor Los disparos solo paran cuando el asesino recarga su arma En la orilla norte, Hege llama a su padre Está en una reunión con Delta, la unidad antiterrorista noruega Consigue hablar con el comandante de Delta Le pregunté, ¿cuándo vais a venir a salvarnos? Y dijo, en una hora Pero vamos de camino Cinco de la tarde y cincuenta y dos minutos El asesino se acerca a la casa en la costa norte Elisa está hablando por teléfono con su madre En la tele han dicho que va vestido de policía A su madre le preocupa que la confunda con un policía de verdad Si veía dos o más podía salir Pero si veía solo uno debía quedarme donde estaba No debía fiarme de nadie Después vimos movimiento en el bosque Colgué el teléfono Estamos seguros Ya podéis salir Salid todos ya Ahí fue cuando decidí saltar al agua Porque no me lo creí Noruega Consigue hablar con el comandante de Delta Le pregunté, ¿cuándo vais a venir a salvarnos? Y dijo, en una hora Pero vamos de camino Cinco de la tarde y cincuenta y dos minutos El asesino se acerca a la casa en la costa norte Elisa está hablando por teléfono con su madre En la tele han dicho que va vestido de policía A su madre le preocupa que la confunda con un policía de verdad Si veía a dos o más podía salir Pero si veía solo uno debía quedarme donde estaba No debía fiarme de nadie Después vimos movimiento en el bosque Colgué el teléfono Estamos seguros Ya podéis salir Salid todos ya Ahí fue cuando decidí saltar al agua Porque no me lo creí Estamos seguros Estamos seguros Ya podéis salir todos Sabía lo que nos esperaba Y unos segundos después No, por favor, no Empezaron los disparos Otra vez No, por favor, no Cerré los ojos Me puse las manos en la cabeza Me quedé muy quieta Y fingí que estaba muerta Mueren ocho personas Muchas más resultan heridas Con las fuerzas de seguridad distraídas Breivik llega a la isla de Utoya Cinco de la tarde y veinte minutos Dos horas después de la explosión de la bomba Breivik llega a la isla y dispara por primera vez El equipo de élite Delta Recibe una llamada en cuestión de minutos La isla está a sólo 40 kilómetros de Oslo A diez minutos en helicóptero Pero los Delta no tienen helicóptero Deben recurrir a la policía o al ejército Para pedir uno El 22 de julio no había helicópteros disponibles No les queda más alternativa Que conducir media hora hasta Utoya Los problemas de comunicación Retrasan aún más a los Delta Y durante más de una hora Breivik campa a sus anchas La comisaría local recibe Cientos de llamadas de la isla Breivik dice haber llamado A la policía diez veces Para entregarse Pero sólo habló con ellos dos Mientras las fuerzas de seguridad Siguen sin llegar Breivik sigue matando Las fuerzas de seguridad Estiman que los problemas de comunicación Y de transporte Retrasaron 16 minutos La llegada de los Delta Se cree que más de 20 personas Perdieron la vida Durante esos 16 minutos En Noruega Vivimos aislados De las realidades del mundo Y eso hace que la gente Viva ajena a las catástrofes En marzo de 2012 Tanto la policía Como el PST Reconocieron los fallos operativos Y se disculparon públicamente Por no haber detenido A Breivik antes De parte del PST Me gustaría disculparme Por no haber conseguido evitar El ataque terrorista El gobierno noruego Ha aumentado la inversión En servicios de inteligencia Y ha mejorado Los sistemas de comunicación Y transporte De los servicios de emergencia Anders Breivik Ha sido acusado De actos terroristas Y asesinato Se enfrenta A la pena máxima En Noruega 21 años En la cárcel En julio de 2011 Los Delta Funcionaban con el sistema digital Mientras la policía Seguía con el antiguo Sistema analógico Conseguimos que nos Transfirieran a la línea local Pero la calidad Era muy mala Así que era casi imposible Saber lo que pasaba Como la policía local Y los Delta Mantenían contacto esporádico Se pierde información vital No sabíamos Si había un hombre armado O más de uno Desde el muelle del ferry Los oficiales creen Que los disparos Provienen de un solo hombre Sin embargo Los Delta Están en contacto directo Con los adolescentes De la isla Y tienen más información El segundo al mando Me preguntó Si había visto A la persona Si sabía Cuántos había El sonido De cada bala Que dispara Breivik Resuena por toda la isla Los adolescentes Aterrorizados Creen que hay Más de una persona Le dije Que por los rumores Que había escuchado Pensaba que había Cuatro personas Disparando Y que eran policías Entendimos Que había De tres a cuatro Personas En la isla Por tanto La policía local Que podría haber Detenido a Breivik Recibe órdenes De esperar A que lleguen Los Delta La incapacidad De determinar El nivel de amenaza Tiene consecuencias Trágicas Como pensaban Que se enfrentaban A varios hombres armados Los Delta Deciden enviar Veintitrés oficiales Armados A la isla De Utoya Como el ferry No aparece Dependen del barco De la policía local Para llegar a la isla Tenemos un barco En la comisaría De Norte Busker En su empeño Por ayudar El barco Iba demasiado lleno El barco Tenía diez plazas Y había Demasiadas personas A bordo A los doscientos metros El barco El barco se para El barco estaba Demasiado hundido En el agua Y le entró agua dentro Cuando intentaron Ir marcha atrás El motor Se paró Mientras Breivik Continúa su matanza Los Delta Están atrapados En su barco Y tienen que ser rescatados Por una embarcación civil Llegaron más tarde Y la gente se... En 2011 Una bomba explota En el centro de Oslo Y mata a ocho personas En una isla A 40 kilómetros De allí Más de 500 adolescentes Corren para salvarse Perseguidos Por un hombre armado Durante tres horas aterradoras 77 personas Perdieron la vida Y más de 200 Resultaron heridas ¿Cómo pudo un hombre Solo causar Tanto caos Y destrucción? ¿Y por qué No le pararon antes? Los desastres No suceden Porque sí Son desencadenados Por una serie De acontecimientos Descubriremos Las pistas Y qué sucedió En esos segundos Catastróficos La masacre de Noruega Yo estuve allí Noruega Tairi Fjorden 40 kilómetros A las afueras de Oslo La capital 22 de julio De 2011 En la pequeña isla De Utoya El partido laborista Noruego Celebra su campamento De verano anual Hege Howland Es uno de los 500 adolescentes Del campamento Era el paraíso Donde los chicos Iban a hablar Aprender sobre política Y hacer nuevos amigos Cuatro en punto De la tarde Tuve que ir a cargar El teléfono Cuando estaba en los pasillos Escuché que había explotado Una bomba en Oslo El padre de Hege Es un alto cargo De la policía En la capital Papá ¿Estás bien? ¿Dónde estás? He oído algo De una bomba ¿Estás bien? Me dijo que iba De camino al trabajo Y que no le molestase En el pasillo También está Elisa Mire Hege Me contó Lo de la bomba En Oslo Y después Nos lo contaron En una reunión Informativa Cuatro y media De la tarde Chicos Prestadme atención Por favor Los organizadores Del campamento Reúnen a los adolescentes Nos dijeron Que mantuvieron Sin embargo Para que el plan De Breivik Funcione La bomba Tiene que tener La potencia suficiente Para causar destrucción A gran escala Decide construir Un artefacto De 950 kilos De fertilizante Para financiar Su construcción Produce y vende Diplomas universitarios Falsos por internet Con los que gana Más de 600 mil dólares Que oculta En cuentas bancarias De todo el mundo En mayo de 2009 Funda una empresa Agrícola Para que sirva De tapadera De su bomba De fertilizante Con la que puede Comprar 6 toneladas De fertilizante Sin levantar Ninguna sospecha Como agricultor Puedes comprar O podías Hasta julio De 2011 Comprar fertilizante Sin problemas Pero una de sus compras Alerta a las autoridades En diciembre de 2010 Compra un componente Para un detonador Nitrato de sodio De un proveedor Químico polaco El proveedor Está en la lista De Global Shield Una organización De vigilancia mundial Que controla El comercio De productos químicos Peligrosos Ocho meses antes De los ataques Global Shield Envió un informe Al departamento De inteligencia Noruego El PST En el que se incluye Una lista de noruegos Que compraron Productos químicos Potencialmente peligrosos De Polonia Las autoridades Nos dieron 41 nombres Y el de Breivik Estaba entre ellos El agente del PST Encargado del caso Deja la oficina Poco después De recibir el informe No entrevistan a Breivik Y no lo colocan En ninguna lista De vigilancia Si lo hubieran puesto En una lista De vigilancia El PST Hubiera tenido Información adicional Así que hubiera sido legal Y hubiera estado Justificado Investigar Las actividades De Breivik Breivik Sigue comprando Productos químicos Peligrosos En Polonia Si el departamento De inteligencia Lo hubiera sabido Podrían haber empezado Una investigación Sin embargo Luras Cree que es muy probable Que Breivik Escapase Del radar De inteligencia Si no llega Información Durante los cuatro meses Siguiente